Gracias, embajador, por este tiempo. Cuéntenos un poco acerca de la importancia que se tiene en esta Cumbre de las Américas después de que en 1994 fuera la última vez que se realizara en territorio estadounidense. El futuro de cada país, de los Estados Unidos, de México, Colombia, está aquí en las Américas, ¿no? Y eso lo reconocen los líderes del presidente Biden y los líderes de las Américas, es que nosotros tenemos que ser la región más poderosa económicamente sirviendo a nuestros pueblos, porque el futuro de nosotros no es con Rusia, no es con China, el futuro es aquí en las Américas. Entonces, por eso subrayo la importancia de esta reunión aquí en Los Ángeles hoy, importantísima. Se ha hablado acerca de establecer y reestablecer algunos lazos económicos, y queremos fortalecerlos, en especial después de la pandemia. Usted acaba de mencionar Rusia, acaba de mencionar China. En los últimos años hemos visto una influencia mucho más amplia de China, por ejemplo en México, en Sudamérica. En su posición actual, ¿cómo ve esta influencia y cómo podría contrarrestarse ese trabajo que han venido haciendo para tratar de influenciar la región? Mire, lo de China es de verdad, está pasando, ¿no? Bueno, entonces el pueblo de las Américas tiene que escoger la manera del gobierno y el tipo de sociedad que queremos. De la parte de nosotros es los Estados Unidos, es la democracia en las Américas, es dar oportunidad a todos, es tener la libertad de expresarse, todo lo fundamental de la democracia. Los chinos piensan diferente, ¿no? Entonces por eso es tan importante que sigamos hablando, pero no nomás hablando, trabajando para ese futuro de la democracia aquí en las Américas. Usted ha mencionado la importancia de la relación que tiene con el canciller Ebrard. Han hecho anuncios bilaterales acerca de los proyectos en la frontera, abrir un nuevo paso fronterizo en Otay. ¿Cómo ves esa posibilidad de que se empiece a reabrir, por ejemplo, Pet West, que lleva ya casi dos años, más de dos años cerrado, y que pueda haber más presencia de oficiales para que pueda haber ese tránsito? Mira, en lo del canciller Ebrard y el equipo en México nos llevamos muy bien. Trabajo con ellos todos los días, a veces todo el fin de semana. Llevamos proyectos por todo México y los Estados Unidos, porque sabemos que lo que pasa en México afecta a los Estados Unidos, lo que pasa aquí afecta a México. Y en la frontera llevamos muchísimos proyectos por todos los 3.000 kilómetros de la frontera, viendo a ver en qué manera podemos levantar un plan conjunto, Estados Unidos y México, para una frontera moderna, que pueda apoyar todo lo que pasa en los lazos comerciales, y los lazos de la gente y la cultura México-Estados Unidos. Aquí se va a hablar de migración, se espera que haya una declaración al final de la semana donde se hagan anuncios importantes. ¿Qué espera usted que concretamente se pueda lograr desde que llegó usted a México, han empezado a trabajar? Hay diálogos, el presidente lo menciona en ocasiones en su mañanera, de que vienen trabajando en diferentes acuerdos para enfrentar la migración y las causas fundamentales. Mira, lo que está pasando con la migración es una cosa que nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos y México, donde vemos millones de personas que vienen en ese corredor tan doloroso y las razones son la pobreza, son el cambio climático, son el desorden de la política y los gobiernos en Nicaragua y en Venezuela, unos desórdenes grandes. Entonces, se tiene que resolver este problema de migración en una manera humanitaria, pero también en una manera que va a trabajar, porque ahora lo que está pasando es que hay un sistema que no existe, está muy quebrado. ¿Y cómo se puede restablecer eso y cómo cree que esta reunión puede ayudar? Sabemos que España es un invitado especial durante esta reunión, que se ha hablado de la posibilidad de que ellos reciban centroamericanos y amplíen un programa de trabajo para personas de Centroamérica. ¿Cree que eso podría resolver, teniendo en cuenta que ahorita hay una caravana de 15 mil personas viniendo desde Honduras hacia la frontera sur de Estados Unidos? Dos comentarios de eso. El secretario Blinken, cuando vino en octubre a México, hablaba con el presidente López Obrador del derecho de las personas a quedarse en su lugar de origen. Nadie quiere salir de su lugar, de sus casas, pero tienen que salir a veces por la pobreza y la violencia. Entonces, vamos a estar trabajando, viendo a ver en cómo se puede asegurar ese futuro para las personas. Y parte de eso es trabajos en esos lugares, desarrollo en esos lugares, en Centroamérica, en diferentes lugares donde la gente está saliendo por la pobreza. Eso es parte, yo creo, una de las cosas más esenciales de esta cumbre de las Américas. Y por lo otro, es que, como esta caravana que viene de allá, es parte del crimen organizado, no las personas, pero los que las organizan, porque hay una cantidad de dinero de millones y millones de dólares que están pagando la pobre gente migrantes a estos criminales para entrar a este corredor de migración. Entonces, es parte de lo que se tiene que resolver también. El presidente de México anunció que no va a venir. Usted ha hablado al respecto. ¿Manda un mensaje de que no está apoyando lo que se haga aquí o cree que él está simplemente manteniéndose en sus principios y en lo que ya había dicho? Bueno, esta cumbre va a tener mucho éxito porque viene en la dirección del presidente López Obrador y en la posición de representar al gobierno mexicano, al pueblo mexicano, el canciller. El canciller va a estar, yo creo, espero, en una posición de apoyar todos los resultados de esta cumbre. Entonces, va a ser resultado bueno. Bueno, sí, yo quisiera personalmente que aquí estuviera AMLO, pero decidió por las razones que él tiene que no iba a venir, pero México está aquí. Y entonces, vamos trabajando para resolver las problemáticas que tenemos, pero también hallar soluciones para oportunidades para las dos naciones, para las Américas. Y ya para terminar, usted mencionó un punto interesante y este tema de estos grupos criminales. Estando en México, ¿siente que hay mucha más presión por parte de estos grupos y que influencian la migración, este crimen transnacional? Sabemos que la administración ha creado una estrategia para tratar de enfrentar el tráfico humano y castigarlo. Desde su perspectiva y desde el trabajo que ha desarrollado, ¿cree que aquí se podría tocar este tema y dar un avance importante? Ojalá que sí, porque el tráfico de personas es una parte de la criminalidad, delincuencia, que trae tanto sufrimiento a la humanidad, ¿no? Entonces, tenemos, sí, eso se va a hablar aquí. ¿Algún acuerdo que pueda adelantarnos? Vamos a ver qué salen los resultados el viernes, ¿no? Viene el presidente Biden y otros líderes de las Américas con un optimismo, porque sabemos que el futuro de nuestras naciones está aquí, en este hemisferio, aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por su tiempo, embajador. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.